¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hace unos meses publicábamos un vídeo, no mucho tiempo, en el que hablábamos de la crisis de la conocida como clase media y su posible desaparición paulatina con la economía a la que vamos, a la que nos dirigimos. Y en ese vídeo había un capítulo que estaba dedicado justamente a una cosa bastante llamativa que es anunciábamos, presagiábamos que por primera vez a lo largo y ancho de la historia toda esa clase laboral de alto nivel, ingeniería informática, ingeniería de desarrollo, ingenieros de telecomunicaciones, en definitiva los creadores de código o ingenieros avanzados vinculados a las grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos de América por primera vez podían comenzar a conocer una época de pérdida de empleo y de despidos. Estamos hablando de personas que de media aproximadamente cobran entre 150.000 y 300.000 dólares al año de una manera habitual, consistente en todas estas empresas, la mayoría de ellas radicadas en Silicon Valley. Y ha ocurrido que a continuación esta oleada de despidos efectivamente ha comenzado con una intensidad y una virulencia impresionante como te voy a relatar y en este vídeo vamos a hablar de qué es lo que está pasando y también qué es lo que puede ocurrir y sobre todo por qué está ocurriendo esto. Vamos a verlo. Bueno, según estoy grabando este vídeo Jeff Bezos se acaba de despachar con un anuncio sorprendente que se suma al de Meta de la empresa de Mark Zuckerberg. Bezos nada menos que ha anunciado que va a despedir aproximadamente 10.000 empleados de Amazon, Amazon para los anglosajones, el gigante del comercio electrónico que además tiene otras muchas ramas y que es uno de los mayores empleadores del mundo. Concretamente en los últimos tres años Amazon ha paseado de ser el quinto, el sexto, el mayor empleador del mundo al tercero, solamente superado por dos empresas, una china y una estadounidense. Walmart es el mayor empleador del mundo. Pero es muy llamativo e interesante como Amazon ha pasado de aproximadamente 800.000 empleados en el año 2018-19 a los nada menos que 1,2, 1,3 millones de empleados que tiene actualmente y de los cuales como digo va a hacer una línea de despidos de hasta 10.000 puestos que puesto en proporción al tamaño de la empresa pues no parece mucho pero evidentemente 10.000 puestos de trabajo son muchísimos. Es algo muy parecido a lo de Meta, la ex Facebook que también ha anunciado nada menos que 11.000 despidos o por ejemplo también Twitter, la nueva empresa de Elon Musk en la que ya directamente se han despedido a 7.500 personas. Estas tres empresas, estas tres grandes tecnológicas se suman a muchas otras que te voy a relatar pero tienen en común varios factores y algunos son distintos, son dispares. En el caso de Amazon tenemos que tener en cuenta que esta empresa comenzó una escalada de contrataciones impresionante a partir del 19-20 y específicamente y de manera muy intensa a partir del año 20 coincidiendo con la pandemia. Y es que la pandemia cuando el mundo occidental se paralizó comenzó a comprar en masa y a utilizar en masa servicios online, servicios a través del ordenador, del teléfono, de la tablet, de cualquier dispositivo que no fuera tener que salir a la calle a comprar, a buscar cualquier cosa en el comercio porque entre otras cosas en muchos sitios no se podía salir. Y así la economía digital que ya estaba recalentada entró en una edad de oro impresionante en la que de repente descubrimos lo útiles y lo importante es que eran las herramientas digitales ya fuera por una cuestión de comunicaciones y también entretenimiento, ya fuera por una cuestión de comercio electrónico e incluso también por una cuestión puramente laboral con el asunto del teletrabajo. En definitiva las telecomunicaciones permitieron que en cierta medida el mundo siguiera funcionando con su sistema de producción y distribución de bienes pero ahora de una manera remota que hizo que muchísimos millones de personas en el mundo que jamás habían confiado en estos sistemas o directamente que les daban la espalda comenzaran a utilizarlos porque no les quedaba más remedio. Y así con un aumento gigantesco de la demanda Amazon comenzó a aumentar, aumentar y aumentar el personal de su empresa hasta pasar del millón de empleados hasta la situación que tiene ahora exactamente. Una situación en la que Amazon de repente al igual que otros muchos servicios online como por ejemplo Netflix se han encontrado con la cruda realidad de que ese crecimiento infinito o ilimitado podríamos decir tenía efectivamente un fin, no era algo infinito o que no tenía freno en el horizonte. Efectivamente sí que había un freno y un freno muy brusco que está además vinculado al frenazo de la economía que va asociada a la especulación por la cantidad de dinero que se había imprimido pero sobre todo por lo barato que estaba endeudarse hasta la fecha. Estos son los dos factores más importantes que han provocado este frenazo en la economía y específicamente en la economía digital que está haciendo como en todas las pelis americanas que muchas personas estén con su cajita de cartón empezando a recoger sus enseres personales para marcharse a casa. Y esto es muy importante y muy interesante porque estamos viendo que la mayoría de macroempresas de este tipo han cometido el mismo error y al mismo tiempo aunque sea por circunstancias diferentes. Y esto exactamente por qué ha pasado. Bueno el alcance de los despidos de Amazon como digo es aproximadamente un 3% de la plantilla de los empleados fijos tiene una bolsa de empleados eventuales con los que puede llegar a sumar más de un millón y medio de trabajadores en total de fuerza de trabajo. Imaginad lo fuerte y lo potente que es esto pero es muy llamativo también e igualmente como Amazon a pesar de que sus cifras de negocios han reducido se ha reducido mucho más todavía el valor de la compañía en bolsa hasta llegar a dejarse un 40% nada menos de su valor en el año 2022 que es una barbaridad algo que no se corresponde con su facturación que no se va a reducir tanto ni mucho menos. Y ahí está. Y es muy llamativo también que Amazon haga esto en un momento en el que estamos a punto de entrar en el Black Friday e igualmente también en la campaña de Navidad que es con mucha diferencia cuanto más se trabaja en esta empresa. Y es muy llamativo igualmente que al mismo momento que se anunciaban estos despidos Jeff Bezos ha anunciado que va a donar la mayor parte de su fortuna a cuestiones benéficas y filantrópicas como ya han hecho otros muchos multimillonarios de los Estados Unidos de América en lo que se está convirtiendo en una especie de tendencia entre ellos. Así que una noticia positiva una noticia negativa pero al mismo tiempo como digo llama muchísimo la atención que una empresa que había crecido tantísimo en los últimos tiempos haya caído tanto en bolsa a pesar de que su nivel de negocio es tan alto por ejemplo que tiene efectos colatorales increíbles de imaginar como por ejemplo que no hay papel suficiente no hay suficiente cartón en el mundo y está carísimo y está carísimo precisamente por el auge del comercio electrónico. Así que lo que se ha generado aquí es una gigantesca burbuja asociada a la burbuja de la economía del casino mundial que es la economía de la bolsa financiera en la que cada vez más personas han estado poniendo dinero en bolsa e igualmente también en criptomonedas precisamente porque el dinero estaba barato intentando conseguir altas plusvalías cuando en la economía real el mundo digital estaba tirando a toda velocidad por el asunto de la pandemia y algunos creyeron que este cambio en el siglo 21 ya no iba a volver atrás nunca jamás o que efectivamente esto ya no tenía marcha atrás y vaya si la ha tenido se ha demostrado que efectivamente la economía digital también tiene sus límites ya la que los bancos centrales han empezado a aumentar el precio de los tipos de interés y se ha acabado el dinero barato todo este montaje de especulación tanto en la bolsa como las criptomonedas se ha empezado a caer como un castillo de naipes y ahora que las previsiones para la economía son de un largo invierno que nos va a llevar a atravesar el año 23 con un crecimiento muy bajo e incluso negativo en algunas economías todo este montaje y todo este sistema se ha desmoronado en el caso de facebook 11.000 trabajadores con el añadido además de que a la empresa le crecen los problemas porque toda su apuesta por el metaverso por meta se está convirtiendo en algo muy grande de digerir se les está haciendo bola y esa economía nueva que me facebook ahora mismo meta quería impulsar se está convirtiendo en un dolor de cabeza en el sentido de que el mercado no está respondiendo a la velocidad que la empresa creía y necesitaba en función de la inversión una inversión que es idéntica en el número al de los empleados pero con alguna cero más a la derecha 11.000 millones de dólares invertidos en el metaverso que igualmente se van a frenar se van a detener para mantener algunas partes del metaverso que son las que más les interesan básicamente la inteligencia artificial todo lo que es la publicidad vinculada al metaverso e igualmente también todas las plataformas de negocios es decir que mark zuckerberg va a permitir que se mantengan las unidades de negocio que están más cerca de poder monetizar por decirlo de alguna manera o que tienen más potencial de monetización y está congelando otras muchas mientras igualmente expulsa de la empresa a un montón de trabajadores cantando el mea culpa por el descenso gigantesco en los ingresos de publicidad mientras tanto en amazon a quien se despide sobre todo es a las personas que trabajan en las unidades de negocios propias de los productos de amazon e igualmente también de alexa pero no afecta tanto al comercio de productos en otros lugares y por otro lado está twitter del que no vamos a hablar mucho porque 7.500 empleados que van a ser despedidos en una empresa que se calcula que pierde varios millones de euros cada día según el propio elon musk y una empresa además que no hay que perder de vista que elon musk ha tenido que comprar a la fuerza por ser un bocazas básicamente y por lanzar una oferta de la que luego se arrepintió y para no entrar en un proceso legal que estaba totalmente condenado a perder ha acabado comprando esta compañía cuyo futuro ahora mismo es incierto no tenemos ni idea de lo que va a pasar con twitter lo que sí que sabemos es que está habiendo una limpia de usuarios y ha ido un millón de personas según algunas plataformas que hacen observatorio de la entrada y salida de suscriptores de participantes en estas plataformas y veremos cuando esta limpia termine y la gente se marcha cuántos anunciantes se quedan y cuál es el marchamo que le da elon musk que ahora mismo está completamente centrado en esta empresa pero es que igualmente está en la plataforma ftx de criptomonedas que ha pasado de valer 15 mil millones de dólares en un día a no valer nada e igualmente también un montón de empresas como coinbase como gopath como better como robinhood como shopify como snapchat que ha echado a mil empleados como pelotón que ha echado a cuatro mil nada menos o stripe con mil empleados uber con 700 lyft con 700 empleados o la mismísima netflix con 500 empleados y no solamente eso viviendo situaciones inauditas inéditas como por ejemplo algunos de los grandes gigantes del comercio electrónico de automóviles como puede ser cazú patrocinando al valencia club de fútbol en españa o al basconia de baloncesto en la camiseta de estos equipos deportivos y también en sus estadios y ahora esa empresa ya no existe en españa cerró se marchó una de las cosas fascinantes de toda esta situación es que de repente todos estos magnates que controlan el universo digital y los grandes negocios digitales hagan el mismo movimiento todos al mismo tiempo y todos reconozcan al mismo tiempo como una especie de liberación interior de la culpa que efectivamente ellos son los culpables y los responsables de que pasen todo esto pero la gran pregunta la gran cuestión aquí es porque todas estas empresas digitales están haciendo lo mismo al mismo tiempo y cómo es posible que ninguna de ellas lo viera venir si es una cuestión puramente de avaricia o tienen amortizado efectivamente que cuando esto pase se van a poder quitar de encima a estos empleados y que con todo el dinero que ganan les compensa o es que se creían que este boom del universo digital traído con la pandemia es decir con por un efecto completamente adverso externo y anómalo se iba a mantener definitivamente en el tiempo sin que hubiera ningún tipo de freno al menos ellos comenzaron a contratar sin desenfreno y sin pensar cuáles serían las consecuencias que vendrían después de que la economía y el mundo se volviera a abrir otra vez no porque lo hicieron porque todos hicieron lo mismo lo que es lo mismo porque cometieron el mismo error pues esta es una grandísima pregunta que habría que preguntarles porque entre otras cosas lo que parece también es que aunque lo tengan todo amortizado viven en una especie de burbuja y se consideran que tienen incluso más poder o no están acostumbrados o habituados a que situaciones anómalas a que situaciones adversas se interpongan en un camino de crecimiento a lo largo de todo lo que ha el siglo 21 que parecía que no tenía final y efectivamente al final esto tuvo su final y su final ha llegado porque ha pasado todo esto pues evidentemente primero por una cuestión pura y dura de que la economía digital no es infinita y también tenía sus límites hubo una burbuja de los punto com ahora está viendo una burbuja de las punto com 2.0 vinculada a una gigantesca especulación con el comercio online vinculada igualmente a una situación monetaria que hacía que muchísimas personas creyeran que esto era una barra libre de dinero y donde más plusvalías podían conseguir es efectivamente en el universo digital con el comercio electrónico y también con las criptomonedas cada vez hay más personas jugando en el casino digital cada vez hay más personas queriendo ganar dinero sin trabajar o sin esforzarse y esto probablemente con la velocidad que está tomando la economía y con el asunto de que todo está globalizado y todo es mundial que estas grandes empresas se resfríen nos están indicando ni más ni menos con mucha anticipación la crisis económica que viene pero también que estas crisis económicas probablemente cada vez van a ser más habituales e igualmente también más rápidas esperemos que más rápidas para llegar e igualmente también más rápidas para marcharse ojalá que sí nada más queridos amigos espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor hasta el siguiente amigos adiós